Muy bien, seguimos en Cocinos Argentinos, día domingo... Espacio Hintz para el cuidado de tu piel Muy bien, ¿sabías que Hintz se marca líder de cremas corporales? Tiene además una línea de bronceadores y protectores solares Sí, ahora que viene el verano es muy importante que cuides tu piel del sol Porque la radiación es muy intensa y puede lastimar tu piel Por eso, este verano, disfruta del sol y protege tu piel con los bronceadores y protectores solares de Hintz Que además, tienen fórmulas hidratantes y resistentes al agua Hintz, disfruta del sol cuidando tu piel Muy bien, muchas gracias Hintz por cuidarnos la piel y seguimos cocinando ¡Pollo! ¡Vamos! Doctor, doctor, ¿qué va a ser? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a ponerte la vacuna Ay, 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 doctor Ferrara, por Dios Me da un miedo terrible ¿Por qué el gancho? ¿Por qué la jeringa? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pollo inyectado, enganchado al tacho Muy bien, querido Bueno, vamos a arrancar Inyectado, bueno, esto se utiliza mucho en carnes grandes Sí, señor En grandes piezas, en perniles en general Sí, en pavos Exactamente En pavos, en las pechugas de pavos Que son sequeiras Sequeiras, sequeiras Pero para arrancar, vamos a hacer una marinada Que en realidad ya está hecha, te la cuento nada más Tenemos vino blanco, tenemos un par de dientes de ajo machacados Y hervitas frescas Laurel Tomillito Esto lo ves oscuro porque desde anoche que está en la heladera Para que tome buen sabor Algún romerito Algún romerito Que podés poner lo que quieras Esto tomó mucho sabor Yo con esta mezcla, por supuesto sin las hierbas Que ya dejaron su sabor adentro del líquido, adentro del vino blanco Vamos a inyectar principalmente las pechugas del pollo ¿Para qué? Primero para que te queden un poquito más humectadas Y aparte para que tengan más sabor Sabor Bien Entonces, para inyectar siempre es importante jeringa grande Sin la, ¿cómo se llama? La aguja Sin la aguja Para primero poner todo el líquido Sí Vamos con el líquido Piqui, 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 piqui Hice como Sí, sí Ay, qué miedo que me daba cuando me iban a dar para vacunar Ay, no me ha hecho acordar Ay, cómo me doli Ay, ay, ay Ay, cómo me doli Yo me ponía debajo del sillón Mi médico de cabecera En ese entonces tenía un sillón grande Y yo me metía abajo Yo siempre tuviste médico de cabecera Porque era grandote yo me metía Claro Gracias Me metía debajo del sillón Y te tenía justito, justito No te sacaban, ¿no? No me podías sacar No, este es rico Pobre, pobre mi mamá En su época Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Era en el brazo? Claro, en el brazo, en la cola Donde ves Claro, terrible Nosotros ahora se la tenemos que dar a nuestros chicos Y digo, ah, te da cosa No, también me da cosa También me da cosa Eh, bueno Llenás bien la jeringa Y recién ahora le vas a poner la agujita Bien Si no, no la vas a poder llenar Obviamente descartable Sin uso previo Sí, por supuesto Mamá, eh No va a ser la que usaste para la vacuna No, no, no Y entonces ahora Lo traés al amigo, al pollito Lindo pollo Viste que el pollo no se queja Se deja dar la vacuna tranquilo El pollo se deja Y ahí lo vamos a ir poniendo Sí Vas hasta adentro Y a medida que vas apretando Vas tirando hacia atrás Es como que vas ¡No! Ahí Sí, sí No te quejes No te quejes que no duele Parte del líquido Va a quedar Entre La piel Y la carne Y otra parte, por supuesto Va a quedar adentro de la carne ¿Qué ganamos con todo esto? Como te dije recién Humectás al pollo Principalmente a la pechuga Que a veces queda secardi Este Y le da sabor Por sobre todo Tiene pinta de médico Con esto durante vos El doctor El doctor El doctor Braceli ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Yo estudié biología en una época Te lo juro Ayer arranqué Un año duré nada más Pero bueno Otra cosa ¿Querés usar whisky? ¿Querés usar coñac? Ajá Por eso Te queda impresionante Lo importante es que las hierbas Que sean grandecitas Porque si no Te van a tapar la jeringa Claro O sea no tienen que entrar en el líquido Tienen que simplemente Darle sabor al líquido Durante toda una noche de maceración Iba a decir algo más Se me escapó Se me escapó Tengo la punta de la lengua Acá Tire, tire, tire Tire de esta lengua Ya va a aparecer Ya va a aparecer En las patas también En las pechugas Esta es otra de las tantas Maneras de cocinar Que te estamos proponiendo Exactamente El costillar a fuego lento Ahí A la llama Al favor del viento Se está generando Una costrita de sal Que después la golpeamos Y se cae Plum Y queda riquísimo Exactamente Porque te toma la sal justita Y nada más que eso Y el tacho ¿Qué me dices del tacho? Y en el tacho Está la boteolita Y ahora viene el pollito Ahora viene el pollito Perdón Pipito Cuidado Cuidado por eso Otra cosa importante Por supuesto Que esto lo lavás Y lo guardás Para la próxima No aviás la jeringa No es que está usándola Para sacarte sangre O sea Lo lavás bien Lo guardás Como si fuese una herramienta Más de cocina Como todos los cocineros Para el patito de fin de año Para los carniles viene bárbaro Exactamente Las carnes del centro A veces te quedan bien secas Conseguiste una aguja un poco más larga Así llega mucho más al centro Pero hay En veterinaria podés conseguir Escuchá esta musiquita Qué lindo Al aire libre Por las ganas que no puedo entender Es una buena papá Hacete un gol Hacete este pollo al tacho Eso Hay gol, hay gol, hay gol, hay gol Hay gol, hay gol, hay gol Por las emociones que hace vivir No, que hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle Fíjate que todavía no le puse todo Y dale, y dale Juegas al fútbol Que no puedo tener Yo sigo dándole Y la buena Guárdame el perro ese Eso Ay, que va Ay, que va Vamos Dale, dale, dale Vamos Usted está independiente hoy Sí Justamente Justamente Gracias, Cime Un momento Un momento recreativo Dentro de Cocinos Argentinos Este domingo Bueno, tenemos Bien inyectadito Fuera del alcance De los chicos Sí, sí Fuera del alcance De Juanito Bueno, ahora le vamos a dar Más sabor todavía Y para darle más sabor Vamos a hacer algo Que esto también lo aprendí De Perú Me estoy equivocando Ya no sé si es Perú o México Vos sabés que basten un par de huevos Y le pasan huevos Mirá Una huevos Como si fuera una tarta Como si fuera una masa para tarta Con algún saborcete Te imagino que eso le genera una costra bien linda Una linda costra Que yo al principio decía ¿Cómo no se les quema? ¿Qué se te va a quemar? Te queda increíble Te juro, la verdad Me sorprendió Se hacen muchas cosas con pollo los peruanos ¿No? Sí Sí, sí, sí Batís un poquitito Y en este caso Le vamos a dar sabor Con un muy buen saborizador de aves Cocineros Argentinos Utiliza la línea de saborizantes Dos Anclas Dos Anclas Da vida al sabor de tus comidas Muchísimas gracias Dos Anclas Saborizante Saborizador Dije Saborizante ¿Qué otras cosas hacen con pollo? Juanito Me mandó una sola Me dijo Hacen muchas cosas con pollo Me mandó una sola Se iba chifo Bueno, siga pensando Después le vamos a mentir Pozo al horno con papa No sé qué rico que es Con papa con las cuatro Un mil variedad de papa que tiene Con los papines Un beso a la gente de Cusco Que nos está mirando en este momento En este preciso instante Ay, don video Qué plato, che Bueno Directamente lo vamos a Batir bien el huevito Con todo este saborizante Y lo vas a Lo vas a Pozo al tacho Vamos a cocinar Viene el tu tacho Vamos, vamos, vamos Vamos Cereza Vamos a asuntar Dame ese sombrero Tengo una peluca Dejaste embromada Te está pegando el sol Ay, qué coquetón Qué sol Y bueno, uno tiene lo suyo O sea que sabor por afuera Sabor por adentro Sabor por fuera Sabor por dentro Ahora lo importante Lo tenés que enganchar ¿Por qué? Porque si no se te puede soltar En la coche Te quiero ver ¿Cómo lo vas a enganchar? Lo vas a enganchar de acá Mirá Lo sentás acá Viste acá adentro Que tiene el huesito este El cogote El cogote Es imposible Es imposible Como que no Lo atravesé Ay, ¿qué me está faltando acá? Sal Permiso Un poquito de sal, Juan Porque el pollo pide sal Vení pipirito Acá vení un poquito Esto es muy importante El tema de la sal Si querés le ponés pimiento Le ponés otro condimento Pero ya que tiene sabor Por todos lados Por dentro Con la inyectada Vamos al tacho maestro Al tacho Al tacho Vamos al tacho Tutá 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 Bueno Cargadito 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 el tacho Para los que se engancharon Hace un ratito Y no viste la primera preparación Al tacho Yo esto lo voy a colgar Este es un tacho Este es un cilindro Un Como se llama Un tonel Un barril Que se recortó abajo Se le hizo como una Una abertura Para poder hacer un fuego Una parrilla básicamente En la base Hacés el fuego bien Esto tiene una tapa Que ahora lo vamos a utilizar Como para que esto Se transforme en un horno Pero te lo queremos dejar así Para que puedas verlo Y se le hacen Una cruz Que se suelda bien Y un círculo Para poder colgar Varias piezas Ahí tenés un montón de cosas Lo hacés como 15 pollos juntos O como nosotros Que hicimos La bondiola rellena Otros pollitos Que ya están listos Un pechito Que ahora en un ratito Capaz que hace Juanito Bueno La idea de todo esto Es vos lo colgás Y el calor es envolvente Esto levanta mucha temperatura Tenés que ir alimentándolo Un poquito Gracias Pipo Tenés que ir alimentándolo Un poquito Con fuego Pero no mucho Porque se te quema Y si querés Le pones unas hierbitas Por abajo Húmedas Humedecidas Y te tira un aroma infernal Es como que le das Un pequeño ahumado Con la tapita Un efecto horno Y ahumado Queda espléndido Siempre cala Dejate un poquitito abierta La tapa Un poquitito Que salga Que corra Porque si no se puede Ahogar demasiado Se va a ahumar mucho Que corre el aire Pero que se mantenga La temperatura Hora Hora y cuarto Tenés cualquiera De estas piezas El pollo La bondiola rellena O por qué no El pechito de cerdo adobadito Si Podés hacer lo que quieras Con el que estás hecho Y está bueno Bueno Está buenísimo Mira Juanito Que está pintando ahí Si Tiene un poquito de calor El costillar Lo estoy hidratando un poquito Porque yo me con la brocha Y me pasa un poquito La brocha a mí Venga Pero mejor Nos vamos con Doña Ximena Que está con el cubano Con los tragos Dale Con los tragos Por supuesto Porque ya tenemos sed Cada vez tenemos más sed ¿Cómo puede ser cubano? Tenemos sed Tenemos sed Pero necesito dos voluntarios Dos pardas que se van Que en el próximo Combinadito Yo me la van Te digo así ¿Están seguros? Voluntario Ok ¿Qué se viene? Excuse me Lo que vamos a hacer Es un trago Aquí tenemos Perfecto Lo que vamos a hacer Es un trago Un clásico Solo para hombrecitos O señoritas Que obviamente Tengan una gran identidad Bravas Es una media cosa Chiquitito Es chiquitito Pero es amigo Del peperonchino Uy Se implica el peperonchino Mami Esto va muy bien Esto va muy bien Lo que vamos a hacer En este caso Es primero Colocarle hielo Aquí en un vaso De composición En un vaso Que tengamos en casa Que sea grande Lo importante Que nos deje jugar Dentro de ellos ¿Cómo se llama el trago? El trago se llama Pepper Strong Es un trago clásico Ideal para antes de comer O sea Pimienta fuerte Pepe Pepe Strong Pepe Strong ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pepper Strong Muy bien Lo que hacemos es divertir Directamente Este combina ¿Qué es esto? Esto es vodka Sin macerado Con pimienta ¿Esto lo puede dejar ¿Cuánto tiempo Los peperonchinos de adentro? En realidad Esto va a dar Lo que él quiera dar Ah, bien Bien Entiende Es decir Que el tiempo Que va a llevar No hace Obviamente A la calidad del producto Las cantidades Obviamente O puedo seguir cambiando Si es que Quiero seguir trabajando Con esto Perfecto Y luego buscamos Una cucharita larga Vamos a refrescarlo ¿Cuándo lo recomendás? ¿Cuándo se puede tomar Este trago? Este es ideal Para antes de comer Bien Está perfecto Antes de comer Esto abre el apetito Juega con los sentidos ¿Por qué? Seguramente ya me están imaginando ¿Qué es lo que va a hacer? Con el micante Creo que te abre Los sentidos Te ir en boca Tengan presente Tengan presente Que esto era incoloro Antes de que llegue ¿Sí? A la rata Quiero lo probar esto Yo dije que lo iba a probar A ver Acá hay muchos Que lo quieren probar Muy bien Un poquito A ver Lo que hacemos entonces Es refrescarlo No batirlo Si porque si lo bato Le agrega oxígeno Por eso se sirve Es picante Se sirve un poquitón ¿No? En la medida justa Como para que la sonrisa No se va a dar Alalala 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 Esto es muy muy Ahora ¿Cómo se debe esto? De una sola vez No se puede probar No No De una sola vez Ah como el tequila Exactamente El detalle va a tener lo siguiente Y aquí es donde Espero poder sorprender El cherry El cherry El cherry Y es lo que vamos a hacer aquí Vamos a beberlo Lo vas a aguantar en boca Lo vas a aguantar Lo vas a disfrutar Aguantarlo en boca No tragarlo Tienes aguantarlo Disfrutarlo Jugar con los sabores Después tragarlo Y ahí es cuando uno se emociona Dice Está muy bien esto Se come el tomatito chero El tomatito chero Lo que va a hacer Es refrescar la boca Y barrer Todo lo que hemos disfrutado Ay pero yo me perdí ¿Por qué mejor no lo hace usted primero? Si yo creo que lo tiene que hacer Está bien Está muy bien Está muy bien Es un cherry Es un golpecita No lo hagan en su casa Hacemos la mitad cada uno Entre los cuatro No, no se puede Igual no tengas miedo No tengas miedo Vamos Vamos Mata de chacha Esto hay que contenerlo en la boca A qué jugar Acá tiene un buenito Vamos Pero todo uno Es un cuartito Un cuartito Vamos Vamos A disfrutarlo A disfrutarlo No se emocione Ahí vamos Lo tienen en la boca ahora Si quieren ingresan un poquito de aire Ahí es donde Lo van a sentir en la rica Y entra aire Se prende fuego Vamos a caer ¿Por qué se hizo más de esta manera? Justamente esto se hace en el Caribe Donde hace mucho calor con el día de hoy Y una boca abribe la pesita de manera rápida No está como un trago Bueno Están bien Dame cinco chorritos Juanito se fue corriendo con la boca abribe la pesita No, no ha venido Te digo algo Está riquísimo Pero hay la... Está picantito Es rico pero pica Es rico pero pica Es rico pero pica Es rico pero pica Está bueno Es muy bien Cubano Realmente espectacular Usted nos enseña trago a trago Yo me voy a animar 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 Sí, sí, sí Pero antes te digo Nos vamos a un pequeño corte ¿Con quién? ¿Con quién? Con los amigos de Atma Y ya estamos volviendo Sí, sí, dale, dale Anda, anda, anda